En video quedó registrado el momento en el que el señor Armando José Orellano Blanco de 68 años fue embestido por dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta cuando intentaba cruzar esta vía, conocida como la calle ancha del barrio La Nevada. Aunque el señor Orellano fue llevado de urgencias a una clínica de esta ciudad, falleció al día siguiente debido a la complejidad de las lesiones. En estos momentos sus familiares exigen justicia, ya que no hay ningún capturado por este hecho. La indignación aquí de nosotros es cómo va a ser posible que el cuadrante de la policía, o sea, los capturan, les inmovilizan a motos y ahora no aparece nadie, ¿sí me entiendes? O sea, la cosa, están perdidos, la moto no aparece, no aparece en ellos, no aparece nadie, se fueron. O sea, no lo atropelló nadie, ¿sí me entiendes? Lo que queremos es que se haga justicia. Cómo va a ser posible que la autoridad va a prestarse para una cosa que era un señor amable, no se metía con nadie, la familia de los muchachos que se hagan presente, que hablen, eso no es para esconderse, eso es para uno salir y tener corazón, porque todo el mundo somos seres humanos, ¿sí me entiendes? Pues nosotros necesitamos que se haga justicia por todo, por que se volaron, o sea, los manes tuvieron la culpa. Mi papá venía cruzando y como veo el video que les mostré, los manes se lo llevaron por delante y según ellos iban a más, iban a 30 según ellos. Y pues entonces los manes... Pero en el video se puede apreciar que iban a más velocidad. Sí, claro, claro, y tuvieron tiempo, y tuvieron tiempo para frenar, tuvieron tiempo para esquivar o todo, porque ahí papá iba cruzando ya de aquel lado. Entonces los manes se los llevaron y de un momento a otro los soltaron, les entregaron moto y todo. ¿En estos momentos qué saben ustedes de las situaciones de ellos? De nada, prácticamente por el momento nada. ¿Quiénes son ellos? Lo que le diga es mentira, estamos en cero, desde ahí sí estamos en cero, porque sabemos que le entregaron la moto y que los manes no han dado la cara ni nada de eso. Háblenos de su papá, ¿qué se dedicaba? ¿Cuántos años tenía? Mi papá tenía 68 años, él trabajaba en el mercado, era cotero, se dedicaba a bultear. ¿Cuántos hijos? Seis, perdón, seis hijos, cinco hombres y una hembra. Yo estaba vendiendo botifuera allá adentro, él estaba allá adentro viendo jugar villar a unos muchachos. Cuando lo vimos fue que él se paró allí y miró para los lados, como vio que no pasaba ninguno, él pasó, cuando sentimos fue el mamonazo que la arrastró hasta por allá. El señor cayó allá y los dos pelados, y que cayó la moto allá casi en la mitad de la calle, y ellos fueron a parar la moto y nosotros le dijimos que no parara la moto, porque nosotros no sabemos cómo, qué resolvía el señor de lo que le pasó ahí, que él voló, él le la arrastró y voló. Muy fuerte el impacto. Llegaron, sí, llegaron dos agentes de la policía, y lo cogieron y le quitaron la moto a los pelados y se la llevaron. Él era un buen vecino, muy alegre, lo recordamos como un señor, muy alegre, no era problemático, era colaborador de aquí de la comunidad. Nunca lo vamos a olvidar porque era un señor muy... Se sabe que un accidente le puede tener cualquiera, pero cualquiera no es una persona que pueden arreglar como si fuera un perro y no dar la cara, porque hasta donde sabemos tenemos conocimiento que fueron dos muchachos, si es verdad, fueron dos muchachos pero que son seres humanos, tienen padres, tienen madres, tienen familiares. ¿Con muchachos se refiere a menores de edad? No, no sabemos realmente si serán menores de edad, pero son unos muchachos jóvenes. Eran dos muchachos que iban en una moto, iban a mucha velocidad y atropellaron al señor, fue en la mitad de la calle, ellos tuvieron como sacarle, como de esquiviarlo, ¿por qué no lo esquivaron? Y aparte de eso venían a mucha velocidad, la carretera estaba mojada, y le pedimos por favor, le pedimos al jefe del CAE, al comandante del CAE, que se haga justicia. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma.